Este vídeo está dividido en tres partes. En la primera de ellas te voy a explicar qué es LinkedIn. En la segunda te voy a enseñar qué tipos de campañas puedes aplicar. Y en la tercera parte vamos a crear una campaña con éxito. Así que comenzamos. LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. De hecho, cuenta con casi 700 millones de usuarios, alrededor de 200 países. Y en esta vas a encontrar a personas que toman decisiones en las empresas como directivos, dueños de empresas, gerentes, compradores e inclusive también influenciadores de distintas industrias. Lo cual representa muy buenas oportunidades a nivel de prospección y de contacto con empresas objetivos. También en esta vas a encontrar alrededor de 30 millones de compañías que están registradas y mensualmente participan 310 millones de usuarios. Venimos con los tipos de anuncios. Y es que LinkedIn nos ofrece distintos tipos de formato que van a depender mucho del objetivo que tú te plantees en cada campaña, así como la forma en cómo tú quieras presentárselo a tu persona objetivo. Siendo el primero de estos la publicidad en texto, que por lo general tienen un título, una pequeña descripción y que lo puedes ver tanto en la parte superior, acá de la pantalla, y así como en la parte derecha de la pantalla, en los casos que te conectes por computador o por ordenador. El siguiente tipo de publicidad es el Sponsored Content, que son publicaciones patrocinadas y estas se pueden ver tanto desde tu teléfono como desde tu computador. El siguiente tipo de publicidad es el que viene en vídeos. También tenemos las campañas de email, que son mensajes que les envías directamente a tus personas objetivos y tienen la particularidad de que se activan cuando la persona se conecta directamente a LinkedIn. Ahora venimos con las publicidades dinámicas. Y estas tienen una característica muy particular y es que a pesar de que la persona ha de scroll down a lo largo de su navegación en LinkedIn, esta permanece fija, lo cual le da mayor vistosidad y además también se adapta a las características y actividades de tu audiencia objetivo. Por otro lado, también tenemos las publicidades en Carrusel, las cuales permiten que tú puedas crear historias o ciertas actividades más dinámicas y que la persona, al deslizar la pantalla, vea más y más información o tipos de productos que tú puedas ofrecerle. Ahora tenemos la publicidad de seguidores, que permite a que tus personas objetivos sigan en tu página de empresa. Además, también tenemos a las publicidades que aparecen en las conversaciones. Por último, tenemos los formularios de contacto, lo cual es de una manera muy rápida y muy sencilla, permite captar la información de tu persona objetiva, denándose estos datos de su propio perfil. Y es bastante sencillo, lo cual incrementa la tasa de conversión. Ok, vamos a ir a la tercera sección, que es la de creación de anuncios. Vamos. Un elemento clave que nos va a pedir LinkedIn acá es la de la selección del objetivo de tu campaña. Esto está directamente relacionado a qué etapas se encuentra dentro del proceso de compra tu persona objetivo. En este caso, en el primer nivel está el de conocimiento, que apunta a aquellas personas que desconocen cuál es tu marca, o inclusive desconocen que tienen algún problema en específico. Luego de eso están las publicidades que apuntan a la percepción. Y aquí tenemos a visitas al sitio web, interacción y visualizaciones de vídeo. Y por último tenemos a las de conversión, que está la de generación de contactos, conversiones en el sitio web y también de solicitudes de empleo. En este caso voy a seleccionar generación de contactos. Si has participado en alguno de mis cursos, habrás visto de que hay publicaciones que puedes aplicar tanto de manera orgánica como en publicidad y que serán claves para llevar a tu persona objetivo desde el punto en el que te desconoce o que tampoco es consciente del problema hasta decidido o decidida a comprar, como por ejemplo logras ver acá en pantalla. Será muy importante que identifiques en qué etapa se encuentra tu cliente y utilices mecanismos para ir llevándolo efectivamente hasta el punto en que esté decidido o decidida a comprar tus servicios. Al acceder aquí, debes tener en cuenta en gran medida la información dinámica que está en la parte derecha de la pantalla porque esto se va a ir cambiando dependiendo de los objetivos o la información que tú selecciones. En este caso, vamos a buscar a personas que están ubicadas en México. En este caso puedes utilizar algún público que tengas guardado o algún público en base a determinadas sugerencias porque es bastante interesante. Sin embargo, te recomiendo que lo vayas aplicando dependiendo de dónde tú tengas a este público objetivo. Si le vas a hacer remarketing o inclusive vas a buscarlo en función a cuáles son las características de este público objetivo y sus intereses. Luego vamos a la sección de quién es tu público objetivo. Aquí vamos a señalar, aquí le vamos a dar clic en acotar más el público. Tenemos dos opciones. Por ejemplo, la primera es Match Audiences. En el caso que ya tú tengas una base de datos o tengas algún píxel de seguimiento en la que quieras hacerle remarketing a personas que ya han accedido a tu página web y luego quieras captarlos a ellos a través de LinkedIn, lo puedes utilizar. Muy bueno. Si queremos seleccionar las características del público, tenemos estas cinco opciones. Una es a nivel de la empresa. Otra es la característica demográfica, educación, experiencia laboral o intereses y rasgos. En este caso, sí te recomiendo que para llegar a este punto hayas definido muy bien cuál es tu buyer persona. Ya que si fallas acá, puedes estar mostrándole publicidad a personas que no le interesan tu publicidad o los servicios que tú vayas a dar o inclusive personas que a ti no te interese venderlos. En este caso, vamos a seleccionar empresas porque estamos apuntando a empresas de un sector en específico. Vamos a buscar a empresas de sectores de construcción. Al haberlos seleccionado, vamos a regresar en cuanto a nivel a sectores de la empresa, al tamaño de la empresa y vamos a seleccionar empresas que tengan desde 11 hasta 1,000 empleados. Te puede ayudar en gran medida porque estás apuntando a personas que siguen a tu página de empresa. Ya al seleccionar acá, me muestra este tipo de empresas o de personas. Ten en cuenta además que puedes poner información como, por ejemplo, a nivel de características demográficas, señalando o dando preferencia de repente a determinada edad o sexo en cuanto a educación y en cuanto a experiencia laboral. Por ejemplo, si quieres apuntar a personas que tengan tanta cantidad de años en la empresa o personas que recientemente estén trabajando en la organización, en tu organización objetivo. Por ejemplo, que estés buscando a compradores que recientemente hayan sido contratados y que estén comenzando a buscar proveedores. Esto es algo bastante interesante que puedes también aplicar. Normalmente va a depender mucho de lo que es la definición de tu buyer. Persona en esta parte va a ser clave. En este caso voy a utilizar estos filtros que están acá. Luego también tienes el caso de, por ejemplo, excluir público, pero esta definición va a depender mucho de ti. Acá puedo aplicar los mismos filtros, pero recuerda que esto es el buyer personal negativo. Al haber seleccionado esto, venimos al formato del anuncio. En este caso podemos utilizar publicidad dependiendo si es anuncio carrusel, en vídeo, anuncio por mensaje o en conversación. Vamos a seleccionar con imagen. También tenemos la sección de colocación utilizando LinkedIn Audience Network que permite llegar a mayor cantidad de personas a través de los anunciantes de LinkedIn o fuera de LinkedIn o a través de las aplicaciones. Esto es bastante interesante. Yo te recomiendo que evalúes esto. Esto es opcional. A nivel de presupuesto y programación, puedes ponerlo a nivel de fijar un presupuesto diario o un diario total. En este caso vamos a utilizarlo nada más presupuesto diario. Ten en cuenta también que puedes señalar el tipo de puja, que puede ser automática, costo por clic optimizado o costo por impresión. Y por último, sí te recomiendo añadir un seguimiento de las conversiones, lo cual es como un píxel de Facebook. Por último, le vas a dar el siguiente. Ya habiendo llenado toda la información, viene a la parte de edición del anuncio. Vamos a crear uno nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!